Saludos a los padres, saludos a la camarita, eso, bienvenido al río. ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Vamos, concentradores! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡A vuelta! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Celebración equipo! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Bienvenido al río! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!